El técnico Pedro Troglio está en una situación bastante complicada, tiene muchísima presión encima, pues tiene que salvar una desastrosa participación en la Copa Centroamericana y lo peor, no depende de él. Y esto evidentemente ha provocado la reacción de los aficionados, pese a que es uno de los técnicos más ganadores que ha tenido el conjunto blanco, en estas últimas semanas las cosas se le habrían salido del control al estratega. Y muchos lo han cuestionado por el hecho de no haber reforzado la plantilla, pese a saber que tiene varias carencias, sobre todo en la defensa. La situación está muy compleja para Olimpia que necesita de un milagro para poder avanzar a los cuartos de final y las probabilidades son muy pero muy bajas, ya que dependen de que el CAI de Panamá pierda de local ante el peor equipo como ser el FAZ. Es por eso que el técnico en conferencia de prensa fue consultado sobre quienes han pedido su salida del club y como ya es costumbre cuando se ve acorralado, saca a relucir los títulos que ha ganado y el haber vencido a varios equipos mexicanos. Y también le dejó un recado a los aficionados que han pedido su cabeza, pero mira su reacción cortesía del medio catracho Fútbol Digital HN, quienes estuvieron presentes en este duelo en El Salvador. Profe, Ángel Medina para Fútbol Digital Honduras. Profe, está consciente que mucho aficionado olimpista ahora mismo está pidiendo su cabeza, pero hay otro aficionado. ¿Quiénes son? Porque acá veo a algunas personas que te matan en Twitter, también las veo ahí atrás, que piden la cabeza. A ver, vamos a entender esto que es claro. Profe, hay otro aficionado que nos respaldaron como los que están... Pero por eso, yo siento que tengo, pero hay que ver que se entienda porque acá capaz que hay una confusión muy grande. Muchachos, yo no quiero generar ningún problema, yo soy un número en el club, yo soy un entrenador de fútbol que viene a dirigir y que creo que relativamente hicimos las cosas bien. Jugamos seis campeonatos, ganamos seis, aunque alguno pida que ya está, se termine un ciclo. Bueno, jugamos seis campeonatos y ganamos seis. Y jugamos CONCACAF y ganamos. Y somos el único equipo centroamericano de los últimos cinco o seis años que llegó a una semifinal de CONCACAF. Y es el único equipo que ganó en el Azteca en los últimos 10, 15 años. Y es el único equipo que ha ganado el equipo mexicano. Entonces, lógico que algún bajón podés tener, algún campeonato malo podés tener. Lógico que no estamos contentos, que estamos tristes. Pero de ahí, ahora si nos vamos a agarrar de 15 boludos de Twitter, ya estamos complicados. Yo tengo mi grupito de Twitter que no me pueden ni ver claramente y está con todo su derecho porque me fui a San Lorenzo, no te quieren. Está perfecto. Pero si nos vamos a valer, muchachos, hay 100.000 personas que me encuentran con todo el mundo que te aprecia. Y repito, yo soy un número. Acá lo más importante es el club Olimpia. Nosotros estamos de paso. Parece que el técnico está perdiendo la paciencia, amigos, y al recibir cuestionamientos no le ha caído nada bien. Luego de que en su mayoría lo llenara de elogios por todo lo que ha conseguido. Pero el momento que atraviesan no es el mejor y están por sumarse, podría decir, el mayor fracaso de la estratega desde que llegó al conjunto blanco. Pero opinen, amigos, qué les parece esta reacción del técnico argentino. Creen que está en juego su continuidad al frente del Olimpia en caso de quedar fuera de esta Copa Centroamericana. Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!